Realmente para nosotros una noticia muy oficiosa, tener un mercado como Sudáfrica siempre es sumar y no restar, ¿verdad? Por suerte que en este momento también se están abriendo mercados como por ejemplo Israel, que ya también se abrió Taiwán, se abrió Chile, Rusia. Estamos volviendo a recuperar lentamente los mercados y ojalá que todos pongámonos felices y también los precios coincidan con los mercados internacionales, ¿verdad? Porque también hay que pensar un poco en la materia prima, no solamente en los mercados, ¿verdad? Nosotros estamos pasando por un mal momento ya desde el año 2019, continuamos en este 2020 con el COVID y necesitamos que se desinferen los precios, ¿verdad? Ojalá que se hagan más mercados. Para nosotros Sudáfrica es una felicidad. Todos los mercados internacionales son importantes. En la sumatoria de los mercados lleva el triunfo de la ganadería y de la exportación. No importa si un mercado es un nicho pequeño o un nicho grande. Lo importante es tener muchos mercados y Paraguay necesita de tener, no digo yo, 60 mercados y no necesitamos tener 150 mercados abiertos para de alguna forma más matemática poder sacar un promedio general. Paraguay necesita y tiene la mejor carne que podamos pretender en el mundo. Paraguay puede llegar a todos los mercados. Nos falta así un deseo de muchos años atrás que es abrir el mercado americano. Para Paraguay el mercado americano es fundamental y importante. Pero también hay mucha importancia Malasia, Indonesia, Sudáfrica que hoy día se abrió. Y todos los mercados son importantes, ¿verdad? Hay que proyectarse en la mayor cantidad posible de mercados y abrir, si es posible, 180 mercados, 150 mercados. Entonces uno tiene muchas alternativas. No podemos depender de muy pocos mercados. Entonces todos los mercados que se abran tienen su importancia. Dejando de lado el precio y dejando de lado los volúmenes que compren, para nosotros, para cualquier exportador, lo importante es tener un mercado abierto. Entonces nosotros necesitamos aumentar nuestro volumen de exportación. Se está aumentando, pero no se ve reflejado en los precios, ¿verdad? Paraguay necesita aumentar los volúmenes de exportación. Y ojalá que este año podamos no solamente recuperar el volumen del año pasado, sino también aumentar un 20%, un 30%. Y se va a seguir aumentando, porque el dato ganadero está aumentando. Entonces necesitamos sí o sí aumentar también los volúmenes de exportación. Para nosotros el mercado americano es un sueño largamente acariciado. Y yo creo que este año sí vamos a poder tener la alegría de decir en pocos meses más que abrió el mercado americano. Es fundamental para Paraguay tener abierto el mercado americano, por lo que representa eso. No solamente en volumen, porque los volúmenes no van a ser grandes, pero sí en el certificado que dan, ese certificado que para todo país es muy valioso. Gracias.